Vamos, vamos, tranquilo, ya te llego. Siempre en mi vida había querido tener una novia tan hermosa, pero lastimosamente estamos en una época en donde nadie cree en el amor, y sin embargo esta persona tan especial conquistó mi corazón y quitó por completo todos mis miedos. Bueno, así que vamos en 3, 3, 2, 1, y... ¿Quieres ser mi novia? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Y sí familia, hoy por fin puedo decir que encontré el amor de mi vida. Gracias. 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 Gracias.